Diciembre es un mes de sumo cuidado para las familias reales y la inseguridad que se está viviendo en distintos palacios no es casual, la reina Leticia lo sabe y pidió reforzar la seguridad de Zarzuela. Luego del robo a la mismísima reina Isabel perpetrado por uno de sus custodios, ahora una colega de la reina Leticia se ha dado un susto mayúsculo. Hablamos de Victoria de Suecia, quien ha padecido un día muy ajetreado este viernes para la familia luego de que se confirmara el tercer embarazo de Sofía de Suecia. El hecho se suma a la ola de inseguridad que persigue a las familias reales de Europa, hechos de los cuales la reina Leticia toma nota y ha hablado con el rey Felipe a horas de un nuevo viaje. Lo que ha ocurrido en Suecia, en el castillo de Aga, es inverosímil, hallaron un individuo en el salón a punto de cometer un robo, Margareta Thorgan, la jefa de prensa de la Casa Real, así lo ha confirmado. La noticia que ha acaparado los medios dedicados a la vida de la reina Leticia se han corrido por un momento de España y se han hecho eco de la primicia del diario Expressen, el matutino que informara de la primicia. Se sabe que el suceso tuvo lugar dentro del palacio, pero no como se detectó la presencia del intruso ni sus intenciones finales, según la corte, no se ha llegado a robar ningún objeto de valor y solo se han producido algunos daños en las puertas. Al igual que indica el protocolo de Zarzuela donde viven el rey Felipe y la reina Leticia con sus hijas, apenas se ha detectado el movimiento, numerosas unidades de la policía se desplazaron hasta la casa de la princesa Victoria. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!